Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de la tremenda propuesta que ha hecho Nicolás, si, dijo estar dispuesto, dispuesto a que, escúchenlo ustedes mismos y ya volvemos ¿Cuándo es que hay elecciones? ¿Cuándo? Héctor Rodríguez, ¿cuándo hay elecciones? Héctor Rodríguez es travieso, Héctor Rodríguez me dice, elecciones 2024 o antes Lo cierto es que nosotros estamos preparados para cuando haya elecciones salir a una gran victoria popular, revolucionaria Cuando sea, donde sea y como sea Si tú quieres, yo quiero Si tú no quieres, yo también quiero Nos entendemos, ¿verdad? ¿Cómo les parece? Eso que ustedes escucharon ahí, lo dijo Nicolás Maduro el viernes 7 de octubre y dijo que estaba dispuesto a adelantar las elecciones para el año 2023 O fue lo que dio a entender Cuando dijo, ¿cuándo serán las elecciones del 2024? Ah, pero es que Jorge Rodríguez trabía eso Y él me pidió que sean antes Cuando usted quiera, yo quiero Antes del 2024, ¿qué es? ¿2023? Nicolás Maduro en estos momentos se siente fuerte, señoras y señores Por lo que consiguió con Estados Unidos al doblegarlo en este canje con los sobrinos Nicolás Maduro ahora se siente que tiene a Dios agarrado por las chivas Aunque sabemos que el Dios que él tendrá agarrado por las chivas, si acaso Es el Dios que se escribe con D minúscula y que vive en las pailas del infierno No el que vive en los cielos Ese será el único Ahí está que mientras Venezuela está de duelo Por lo que pasó en Tejerías Están celebrando todos los chavistas Un gran grupo de chavistas A María Alionza en Yaracuy Están haciendo bonche, fiestas Bueno, como les decía Nicolás Maduro dijo Lo cierto es que nosotros estamos preparados para cuando haya elecciones Salir a una gran victoria popular revolucionaria Cuando sea, donde sea y como sea Aseveró el mandatario durante un acto junto a militantes del Partido Socialista Unido en el estado de La Guaira Acompañado de directivos del Partido Oficialista Nicolás Maduro insistió en que la consigna de quienes lo apoyan Debe ser revolución permanente, revolución para siempre Asimismo subrayó la necesidad de perfeccionar al método de gobierno popular Que involucra militantes del PSUV Con el objeto de hacer irreversible La revolución bolivariana del siglo XXI Dijo también Tenemos nosotros que perfeccionar el método de gobierno popular El método de gobierno de la democracia directa Recalcó El equipo de prensa presidencial aseguró que Nicolás Maduro No desestima adelantar las elecciones en Venezuela Basado en las declaraciones que ofreció el pasado viernes La posibilidad de adelantar dichas elecciones presidenciales Han sido asomadas por algunos sectores políticos Especialmente en el marco de las negociaciones que lleva a cabo el gobierno nacional Y la plataforma unitaria de la oposición Si bien estas conversaciones están formalmente suspendidas desde hace un año Entre tanto la oposición venezolana celebrará en el 2023 Unas primarias para elegir el candidato Que le hará frente al oficialismo en las presidenciales Presuntamente para el 2024 Y ahora decimos presuntamente Porque como ustedes lo escucharon en el mensaje anterior Nicolás Maduro habló De que podría adelantarse las elecciones quizás para el 2023 Aunque aún no se han definido la fecha exacta de los comicios internos Ni las condiciones precisas que regirán el proceso Nicolás Maduro que él irá Quieran Como quiera Lo escucharon ustedes Bien ahora dime que opinas al respecto Se siente seguro Porque para que haga una cosa de esas Es porque se siente seguro Saben como tienen su trampa montada Y ya saben que Que Estados Unidos no se va a meter ahí Porque mientras esté Biden A ese le falta Lo mismo que le faltan a los militares venezolanos A ese también le agarraron las Y se las pusieron al arbolito Las guirnaldas al arbolito de navidad Bien me despido No me voy a extender mucho Porque me siento un poquito Cansado Enfermo Por esa razón me voy a Hacer esta noticia corta Me despido Un abrazo Ropecostilla Un beso Ropecachete Recuerde seguirme en TikTok Visitar mi página web Filosofos777.com En TikTok me sigues Como filósofos777.com Y si te interesa Ganar dinero extra Recuerda los cursos Que están en la descripción De este video Acabamos de subir Cursos de música El curso de piano El curso de guitarra También el curso de criptomonedas Por si te interesa Ahí están en la descripción ¡Gracias por ver el video!